Con los requisitos que señala toda la parte de la normatividad para acceder a recursos del Pondem y estamos en ello, pero hasta ahorita solo se han acreditado, en el caso de los municipios, solo cuatro fueron declarados ya como por desastre, los demás fueron solo de emergencia y estamos ahorita tratando de poder cumplir con todos esos requisitos y desde luego que he planteado ya a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal la necesidad de un recurso adicional, el mismo día de ayer lo planteaba con ellos para ver si podemos dar atención de manera inmediata a los problemas que se han generado en diversas regiones, tanto en la carretera Los Herrera-Tamazula, como la de Mezquital-Guazamota, los temas que tuvimos en el caso de Cuencamé, de Simón Bolívar, o sea, hemos tenido ahora producto de las lluvias una serie de problemas en carreteras, la mayoría de ellas son obras que ya tienen años que se construyeron y que hoy han presentado problemas más bien por las lluvias, o sea, han sido derrumbes fundamentalmente, en algunos casos el socavón que se presenta precisamente en la carretera Mezquital. Oiga, Durango no podría solo reparar todos estos daños. Bueno, yo creo que aquí te requerimos la suma de esfuerzos del gobierno federal y yo tengo confianza en que vamos a tener algún apoyo para poder salir de esta emergencia, lo estamos trabajando en plena coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Oiga, para El Grito, ¿alguna zona en la que pudiese no realizarse o...? No, a ver, a ver, hay condiciones para que los 39 ayuntamientos del estado se lleve a cabo, en el caso de la capital y los 38 restantes. ¿Ya se va a tender por parte de...? Se está atendiendo, desde inmediatamente que tuvimos conocimiento se está atendiendo, es como en varios lugares, lamentablemente hoy los movimientos a veces telúricos y eso generan problemas de esa naturaleza, pero se está atendiendo como en todos los derrumbes que hay en algunas carreteras, o sea, la verdad que hemos tenido lluvias ahora sí que aisladas, pero atípicas, donde en unos instantes llueve pues una cantidad enorme y eso hace que también se nos genere una serie de problemas. Tuvimos el fin de semana pues en Cuencamé un accidente donde lamentablemente perdieron la vida dos personas, personas producto de las fuertes lluvias, de un puente que donde no fue el puente en sí, sino fue la parte del aproche el que se salió por el agua, lo movió del lugar y eso nos generó el problema. ¿Hay personas incomunicadas en este momento? No, para nada. Lo que ocurrió de la supercarreta era el accidente del kilómetro 187, ¿generó daños en el asfalto? ¿Saben algo ya, gobernador? Mira, lo está viendo la SCT, lo que sé es que inmediatamente se atendió, obviamente que sí hay daños como los ha habido en cualquier otro accidente, ustedes saben que el día 31 del mes pasado se abrió ya el puente, por ejemplo el Carrizo que había sido dañado producto de un accidente que hubo en su momento con una pipa que había explotado, ese se cumplió en tiempo, con la, no solo se terminó la obra, sino la calidad que se había comprometido, así se entregó y bueno, la carretera, tanto la libre como la supercarretera, se ha estado monitoreando permanentemente cualquier incidente que se presenta de manera inmediata se ha atendido. ¿No hay reporte hasta el momento? No, 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 no tenemos ningún problema. ¿Tuvo una reunión con el gobernador de Chihuahua, qué asuntos estuvieron? Temas de seguridad, temas de seguridad, o sea el tema de la situación que priva, pues en la parte norte, en el sur de Chihuahua y norte de Durango, donde lo que buscamos es que lo que hagamos, lo hagamos de manera coordinada para que pueda tener los mejores efectos a favor de la sociedad y bueno, estamos trabajando como lo he hecho con el gobernador de Coahuila, el de Zacatecas, próximamente nos vamos a unir con el de Zacatecas, igualmente con el de Nayarit, igualmente con el de Sinaloa, hemos estado interactuando permanentemente, no solo en temas de seguridad, sino en otros temas, por ejemplo en el caso para el desarrollo económico, pues estamos trabajando de manera conjunta para que en unos días más, por cierto, ya inician los trabajos de lo que es el dragado para hacer de Mazatlán el puerto de altura, que había sido un compromiso que habíamos hecho ante la ciudadanía y hoy, gracias al respaldo del presidente Peña, esa demanda, esa petición del gobernador de Sinaloa y de un servidor, ya es una realidad. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador.